hola que tan saludos cordiales y mi respeto para todos bien como pueden ya apreciar hemos hecho todos los vídeos que teníamos pendiente o planificados para el tutorial del nuevo sistema de facturación creado en excel con base de datos access estos tutoriales en donde mostramos cómo es la parte operativa o bien el funcionamiento de este sistema como bien ya sabrán se ha mostrado cómo es la parte de las configuraciones iniciales lo que son los registros básicos de la información así como la parte operativa en donde registramos la información de los procesos en donde se hacen las entradas las salidas así como también de los reportes todo esto ha sido mostrado y estoy muy satisfecho con el producto final ahora bien tenemos buena noticia dado que se ha creado este producto con una base de datos access tenemos también la opción de emigrar la información o bien la base de datos a una base de datos un poco más robusta y este es el caso de SQLite la cual tiene una capacidad de almacenamiento de 2 terabytes esto significa que es superior a una base de datos access veamos lo siguiente voy a abrir esta carpeta la cual es sfea SQLite ya sería el proyecto con el cual estamos migrando la información a una base de datos SQLite como pueden apreciar esta es la base de datos como tal esta carpeta voy a abrirla para que puedan ver la aplicación vamos a abrirla solamente para que puedan apreciar lo que es la estructura de las tablas que se están creando hasta el momento veamos tenemos la tabla de proveedores tenemos la información que tenemos como ejemplo de los registros que se han realizado con el archivo Excel el cual también ya cuenta con la conexión a dicha base de datos en SQLite veamos tiene la estructura tenemos la tabla de categoría, ciudad, clientes, configuraciones, presentación, productos, proveedores, tipo y usuarios ok vamos a minimizar regresamos abrimos el archivo Excel solamente para que puedan apreciar el funcionamiento solamente de estos primeros formularios de estas tablas que ya tenemos desarrolladas ya creadas accedemos con nuestro usuario y haremos la prueba parámetros tenemos para ya se puede crear la copia de seguridad también en SQLite las configuraciones también están funcionando ok minimizamos la tabla de usuarios también se registra la información podemos consultar podemos ver los permisos seleccionamos también otro y podemos ver todo esto listo minimizamos o cerramos perdón abrimos la tabla de los clientes tenemos la información de los clientes como pueden apreciar todo está funcionando la tabla de ciudad abrimos también lo que corresponde a proveedores consultamos listo productos listo también está funcionando la de productos hasta el momento se han trabajado con lo que corresponde a lo que son parámetros y mantenimiento ya nos falta trabajar con lo que son los procesos tales como compras módulo de ventas logística reportes y por supuesto el módulo de cuentas cuentas por cobrar y cuentas por pagar por supuesto estamos en desarrollo así que esto tomará algo de tiempo pero hasta el momento está funcionando de manera satisfactoria así que bueno ya con esto doy por finalizado el tutorial del nuevo sistema de facturación creado en excel con base de datos access ahora simplemente será próximamente la presentación de este sistema pero con una base de datos en SQLite ok pero ya sería todo lo que es la finalización de con esta base de datos en SQLite ok como siempre mi respeto para todos muchas gracias por su amable atención y por el tiempo dedicado para ver estos tutoriales espero que cualquier cosa que tengan cualquier duda puedan consultarme cuando tengan la posibilidad como siempre me respeto y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces ¡Gracias!